Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de la crueldad. La crueldad es una característica de los hombres de los últimos tiempos. Aunque desde siempre ha existido personas con este talante malévolo, nuestra época no es ajena a este tipo de individuos. Quienes son crueles se distinguen por ser inhumanos, fieros, despiadados. Han perdido toda sensibilidad. Algunos ejemplos de hombres crueles. Calígula. Se ensañaba constantemente mediante prácticas sádicas, tanto físicas como psicológicas, con las mujeres que tenía a su servicio. Todo valía en su día a día para llevar a cabo su deseo de que me odien mientras me teman. Nerón fracasó dos veces en el intento de asesinar a su madre, consiguiéndolo a la tercera, y asesinó a su esposa Popea de una fortísima patada en su vientre de embarazada, acabando también con la vida de su futuro hijo. Esto nos espanta, pero también las prácticas de hoy nos debieran causar estupor. ¿Qué de los actos de crueldad al secuestrar, torturar y asesinar? ¿Qué de la crueldad en el aborto? Pensemos en quienes abandonan a sus padres ancianos y no proveen para sus necesidades. Esto es cruel. Como cruel es castigar severamente a los animales. Crueldad es causarle dolor a la familia por perseguir deseos e intereses mezquinos. Crueldad es agredir a cualquier persona, sea civil o militar, para causarle daño. Crueldad son los regímenes políticos que van en detrimento del bienestar del pueblo. Cruel también es quienes tuercen la verdad de las sagradas escrituras para alcanzar poder y dinero, sin importarles que las almas vayan al infierno. La Biblia señala que la fuente de la crueldad es el corazón impío. Proverbios 12.10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Una mente llena de racionalismo humano, de materialismo, que resiste a Dios, pierde sensibilidad y se desboca en actos depravados y crueles. Efesios 4 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Que Dios nos ayude para que nuestro corazón no se endurezca, y no nos desboquemos en actos crueles. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, WhatsApp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!